Hola a todos mis queridos paleontólogos, sean bienvenidos a este nuevo vídeo muy especial y muy importante. ¿Y por qué es importante? Pues se acaba de lanzar por fin, gracias, por fin, el primer tráiler de Jurassic World Dominion. Sí, tal y como estáis oyendo, se ha lanzado por fin el primer tráiler, el primer avance de la espera tercera película de Jurassic World. Y bueno, en este vídeo vamos a reaccionar a este avance, vamos a verlo juntos, a ver qué tal está. Estoy muy nervioso, estoy muy ansioso por ver qué nos separa esta nueva entrega de la saga de Parque Jurásico. Estoy aquí con mi camiseta de Jurassic Park, tengo muchísimas ganas, estoy muy nervioso, tengo un poquito ganas de llorar, un poquito, no sé si se nota en mis ojos. Tengo un poquito, tengo un poquito de ganas de llorar, así que voy a relajarme, vamos a relajarnos, paz. Y vale, aquí tengo el tráiler subtitulado y vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo justo ahora. Así que allá vamos. Ok, Sierra Nevada, Parasaurolophus. Ay, 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 ya un hulamón. Eh, Owen. Ah, está... Están persiguiendo Parasaurolophus. Mazing Vale Un apatosaurus Blue, blue y beta Blue y beta La creación es una que te doy pura voluntad Ay dios, blue y beta It's a way Uh, el logo en ámbar, eh Blue Elmosasaurus, vaya brutalidad Elmosasaurus A la gran, a la gran Uf, uf Uf El Terecinosaurus El Terecinosaurus, el Terecinosaurus El Terecinosaurus Doctor El Atrofiraptor El Atrofiraptor El Atrofiraptor ¡Pinoraptor! 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 ¡Lo sabía, lo sabía, lo sabía en esta escena! ¡Lo sabía! ¡Vamos, Owen! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Venga, los Taurus y el Carnotaurus! ¡No! No, no, no es otro avión No es otro avión ¡Es un pedazo que chancó a luz! ¡Uh! Vale Los Nasutoceratops Beta ¡Uh! ¡El Terecinosaurus! ¡El Terecinosaurus! ¡Oh, Dios! ¡No se mueve! ¡Ah! ¡Berga! ¿Por qué siempre tienen que ir más grande? Eh... He muerto Acabo de morir 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 ¿Qué diablos ha sido este tráiler? ¿Qué? Bro El Giganotosaurus Se lo han guardado hasta el final El Dilophosaurus El Terecinosaurus Alan Grant ¡No! ¡No! El Dilophosaurus Os lo he dicho ya No lo sé Es que hay muchas cosas En este tráiler Beta Blue Todo es genial Todo se ve de maravilla Todo se ve de maravilla ¡Uh! Chavales 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 Vaya locurón de película Se nos viene Vaya locurón de película Se nos viene Esto va a ser una locura Y como no Tendréis análisis en el canal Vamos a comentar el tráiler Y veremos a ver que Que nos separa Jurassic World Dominion Pero por ahora Tiene muy buena pinta ¡Ah! Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta Así que Bueno No voy a enrollarme mucho más El tráiler ha sido genial Una auténtica locura Una pasada Una bestialidad jurásica Así que Bueno Eh Ya sabéis Eh Ha sido un placer Estar con vosotros En esta videoreacción No olvidéis Suscribiros al canal Dejar vuestro like Seguirme por mis redes sociales Y bueno Todas esas cositas Que os gustan hacer Así que Bueno Nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!